el día de hoy vamos a pintar esta casa aquí andamos con el comandante que anda comandante buenos días buenos días aquí andamos vamos a empezar otra casita va aquí andamos mira ya va casi rematando ya aquí vamos aquí andamos ya otra vez aquí andamos una isla va muy bonito lugar muy bonito lugar para venir a trabajar aunque sea no hoy en día aquí vamos a empezar a pintar esta casa porque que andas haciendo ahorita como sin albur sin albur y hoy nos tocó trabajar aquí en Huntington Harbor con una bonita mañana acá tenemos esta bonita vista un muy bonito lugar aquí andamos, aquí vamos a pintar esta casa primero le vamos a poner tape al beige la vamos a empezar a lijar porque vamos a pintar casi todas las paredes aquí ya andamos otra vez aquí andamos preparando esta casa porque la vamos a pintar le vamos a cambiar el color a todas estas paredes que le estamos poniendo tape que dice comandante? ahí vas? ya empezamos a pintar ahí vamos o no? papita a poco si? de volar acabamos entonces ya tenemos lista toda la casa, ya la tenemos preparada ya le pusimos tape, ya le pusimos plástico el comandante aquí empezó a pintar ya está papita ahorita también aquí anda el pelican también ya empezó este cuarto esposo pan comido pan comido pan comido o? pan comido ha come! y ahorita vamos a empezar a pintar este baño también ahorita va empezar a pintar este baño también aquí también ya tenemos listo para pintar y ahorita vamos a empezar a pintarlo comenzamos ahí va ya casi el rodillo tiene el motor ahí está ya vamos vamos a luchar otra vez y a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Y este es el resultado final. Así nos quedó este trabajo. Terminamos. Dejen mostrarles como quedó toda la casa. Ya terminada. Saludos amigos. Saludos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.